Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Poesía más poesía, numerosas ¿Número Sasa? ¿Número Sasa? ¿Cuál es el número? 66 Es que es un políglota Entonces se lo interpreté rápidamente Era sánscrito No, sánscrito no era ¿Quién vamos a ver hoy? Josefina de la Torre Una de las poetas de la generación del 27 Así es Así que hay todo un grupo de mujeres De la generación del 27 Estamos viendo un recorrido Y claro, ya más atención a eso Que han sido las grandes olvidadas Y vais a ver como Josefina de la Torre Era una mujer dedicada a la creación Pero de una manera Muy importante Me parece que ha sido relegada A un segundo plano Y hay que rescatarla Para que podamos hablar ¿Por mujeres? Así ¿Por mujeres? Por escritora No sé si es por mujeres Porque era una gran artista Escritora Poeta Cineata Tiene libros publicados Tiene libros, novelas, guiones de cine ¿Ah, sí? Es que tiene una vida Ah, y no se habla de ella No se habla de ella Ha sido cantante Es que así tiene una carrera impresionante La verdad Así que nosotras tendremos que Que ocuparnos de nuestro currículum Claro Porque la historia no se va a ocupar No nos va a ocupar Es muy importante no bajar la voz Estamos en televisión Los espectadores están allí Si bajamos la voz Ah, vale Que si va a aparecer Alto, venga Muy bien Que somos mujeres tímidas Que somos mujeres tímidas Venga, vamos allá Bueno, empezamos con su nacimiento Josefina de la Torre Millares Nacida en 1907 En el seno de una de las familias más importantes E influyentes de las Islas Canarias Hija de Bernardo de la Torre Y Cominges Hombre de negocio muy comprometido En el desarrollo de la ciudad De Las Palmas de Gran Canaria Y Francisca Millares Cubas Hija del historiador, novelista y músico Agustín Millares Torres Disfrutó de una infancia Rodeada de cultura Fue la menor de seis hermanos Y junto con ellos recibió Una educación basada en las artes Aprendió a tocar el piano El violín y la guitarra Y fue su tío El barítono Néstor de la Torre Cominges Que descubrió la curiosa tesitura de su voz Y la inició en clases de canto Su abuelo Agustín Millares Torres Había construido un pequeño teatrillo En su casa de las canteras Donde organizaba numerosas farzuelas Y obras teatrales En los que intervenían todos los miembros de la familia Ella comenzó a escribir poesía a los siete años Y el primer poema que publicó Fue a Benito Pérez Galdós Con motivo de su muerte En La Jornada Que era un diario liberal de Canarias En 1920 Lo tengo aquí Sí, pues venga, adelante Lo tengo aquí Poema Benito Pérez Galdós Yo noté al levantarme Que el día era sombrío Sentí una gran tristeza dentro del pecho mío Presentí entonces algo Y mi hermana me dijo ¿Sabes, hermana? ¿Sabes? Se ha muerto don Benito ¿Don Benito? Aquel viejo que estaba cidito Aquel que me gustaba porque me daba el cariño Hermana, hermana, hermana Ha muerto don Benito Todos, todos lloraban Todos, todos los míos Y hasta mi pluma ahora Al escribir sin ruido Es como si callara Ya murió don Benito También dedicó versos al poeta canario Alonso de Quesada Desde los 13 años Publicaba en revistas literarias Como España Alfar Verso y Prosa La Gaceta Literaria Y Azor Fantasía Su hermano Claudio Novelista y dramaturgo en auge Con el Premio Nacional de Literatura En 1923 Es un referente para ella De hecho Le acompañó a recibir el premio Y allí en Madrid Tomó contacto con Pedro Salinas Federico García Lorca Rafael Alberti Y otros intelectuales de la madrileña Residencia de Estudiantes De estos y otros escritores Vinculados a la llamada Generación del 27 Recibe una notable influencia Rafael Alberti Le ha dedicado incluso un poema Que lo tenemos por aquí A Josefina de la Torre De Rafael Alberti Herida Sobre un toro desmandado Salta la noche de la mar cimbrea ¿Por dónde tú? Si ardiendo en la marea va Vengador Mi can decapitado Rompe su frente En el acantilado La aurora Y por el viento Marinea ¿Por dónde tú? Si el pabellón ondea De luto Al alba El toro desanclado Se hacen las islas a la mar Abriendo grietas de sangre Al hombro de las olas Por restarte a sus armas Muerta o viva Que ajena tú Mi corazón cosiendo al delantal De las riberas olas Con tu bastín al lado Pensativa Sobre todo Josefina habla Del estudio de su primo El pintor Néstor de la Torre Donde confluían los poetas De esta generación Y donde tuvo especial amistad Con Federico García Lorca Se organizaban recitales En el estudio del pintor Y ella comenta Que él acompañaba al piano Gustavo Durán Que era discípulo de Manuel de Falla Y Joaquín Turina Josefina llegó a publicar Incluso un álbum De canciones rusas Sus dotes como recitadora Y excelente cantante Le valen también Algunas apariciones En la prensa nacional Hemos de recordar Que además de su actitud Para el canto Josefina tocaba el piano El violín Y la guitarra La guitarra Tenía su música Josefina y su hermano Claudio Crearon en 1927 El Teatro Mínimo En su casa de las canteras En las Canarias Que es el nombre Con el que se conoce A una serie De representaciones Que los hermanos Comenzaron a organizar En periodos vacacionales En este teatrillo Y que inaugura Con la representación De la obra de Claudio El viajero El primer libro El primer libro de poemas De Josefina de la Torre Lo publicó en 1927 Bajo el título Versos y estampas Prolongado por Pedro Salinas El cual le acuñó La definición De muchacha isla Para referirse A las resonancias Marcadamente insulares De la poética De Josefina Las cuales con el tiempo Se convertiría En el rasgo diferenciador De su poesía Dentro del conjunto De la generación del 27 La autora Le consideraba Como uno de sus maestros En el prólogo Del libro Versos y estampas Pedro Salinas Hace metáfora De Josefina de la Torre Y su labor como poeta Y he traído Una breve reseña De Pedro Salinas Que dice Trazaba el ave Señera grandes círculos No estuvo ya la isleta En el mar sereno Del amanecer Sino trasladada Poseída segura En el turbio ojo Sanguinoliento Del agua Iba descendiendo Vio muchos árboles Diferente Y cobijada Por uno de ellos La presa última Inesperada Dulce criatura sola Dormida Plegó las alas Se abatió inerte Fatal Inevitable Aguzando las jarras En el resto del mundo Hora de inspiración Hora de poesía La esperaban En vano los poetas Sobre la niña Sobre la isla Rodeada de aguas Por todas partes Si tenéis alguno De versos y estampas Yo tengo El poema de la isla De versos y estampas El número uno Sobre la superficie Del mar encandilado De las seis de la tarde Saltan algunos peces Que dejan sobre el agua Al caer Una onda Así Así A trechos Bordado el mar Por esta aguja Parece que sonríe Sonrisas que se ensanchan Y cierran lentamente Sonreír de la orilla Encaje de la falda Azul Y transparente Tengo otro El número trece Sobre el mar Bajo el cielo Blancas Tensas Vienen todas las velas Desplegadas en el aire Dorado y transparente Y en la proa Delgada como brisa La corona de espuma Alborotada Es adorno rizado De su frente En la playa De oro soleada Las mujeres esperan A las barcas Con los ojos al mar Intensamente Y en el ramo De velas olorosas Brisa de mar Aroma de mariscos Hay un anhelo cálido Y creciente Cuanto diera por ver Llegar un día La barca Con la blanca vela Al viento Con rumbo Hacia la orilla Desrizada Y en pie En la proa Tijera de los mares A ti Todos mis sueños Presentido Con el azul del mar En la mirada Josefina de la Torre Publicó numerosos poemas En revistas Y antologías Que después No han sido recogidos En sus poemarios propios Ni sus antologías En 1930 Publica Poemas de la isla Su segundo poemario La insularidad Es uno de los rasgos Fundamentales Para entender su poesía Josefina de la torre Josefina de la torre ¿Qué bien? ¿Qué bien me adornan andares Espejito de la torre? Espejito biselado Cristales de las esquinas Gafas de los estudiantes ¿Qué bien me veo pasar? Remolino de las brisas Pequeña y grande Confusa huella blanca En el asfalto Otro O Norma ¿No? ¿Por qué no se vea el poema De la isla? Sí Si ha de ser Quiero que sea de pronto Cuando yo piense En horizontes dormidos Y en el mar Sobre la playa Si ha de ser Que me sorprenden Mis mejores recuerdos Para hacer de su presencia Un solo signo En el aire Dormida No Ni despierta Si ha de ser Quiero que sea Muy bien ¿Qué bien me veo? ¿Qué bien me veo en la isla? Cerca Ah La luz Dejó caer su moneda redonda Y sobre la moneda De luz Quedó mi mano Abierta a la limosna Ah Alrededor La sombra Acarició el contorno De las cosas dormidas Yo me sentía feliz Perdida Sin reflejos En las paredes libres Solo mi mano Atenta Desdoblada Segura Su única presencia El afilado borde De luz Sobre la sombra Sacrificó mi mano En su bandeja intacta Una Dos Tres Inútil Péndulo De las horas De la torre De la torre va a estar muy influenciada por la generación del 27 Junto a Ernestina de Champurcin Aparecieron como únicas representantes femeninas De su generación En la antología de Gerardo Diego Ella misma cuenta en la antología de Gerardo Diego Presentándose como una mujer moderna Dice Juego al tenis Me encanta conducir mi auto Pero mi deporte predilecto es la natación Estas actividades caracterizaban la independencia de la mujer de aquella época Si quieres leer otro poema De poemas de la isla Yo las vi una sola tarde Y eran como bronce vivo en el espacio constante Concentración de sí mismo Fuerza loca de su sangre Línea pura de sus manos Seguras en el instante Yo lo vi como lanzaba El vuelo azul de su encaje Venas libres y encendidas De sus brazos incesantes Y era fuerza su dominio Firme gesto del alcance Manos que me estremecían De ese miedo de encontrarse Y al borde de mis anillos Daban un filo cortante Yo las tuve en mis pupilas Viril triunfo de su imagen Prisioneras de mis sienes Mías Una sola tarde Junto con su hermano Claudio En 1931 Se muda a los estudios franceses de la Paramount Donde empieza a interesarse Y a colaborar en la actividad fílmica Es contratada como actriz de doblaje Siendo su primera intervención En el doblaje de Un secuestro sensacional De Alexander Hall Donde doble a la actriz Dorotea Way Allí conoce a Luis Allí coincide con Luis Buñuel Que pone la voz a uno de los secuestradores Del hijo de Miss Faines Vivió un romance con Luis Buñuel Pero en palabras de Josefina Dice que como él estaba con otra persona No continuaron la relación amorosa Es también la actriz de doblaje De Marlene Dietrich Y ella tenía una fotografía de Marlene Dedicada a ella Porque sabía que le doblaba la voz En sus películas Si queréis continuar con un poema Yo tengo uno de poemas de la isla Pero no me dejes sola Dime palabras y ritmos Y gestos para el alcance Y voces acompasadas Pero no me dejes sola No es presencia, ni va y ven Ni caminito seguro Ni ruedecitas del aire Ni luz, ni sol, ni mañana Es un presente Constante Aquí, cerca, más Despierto Vivo Alerta Repetido Único instinto posible Dime tu palabra intacta De luz repetida y libre Pero no me dejes sola En febrero de 1935 Da un concierto Acompañada al piano Por Cipriano Rivas Cherif En el Teatro María Guerrero Que se anuncia como Concierto de 1900 Ingresa en la Orquesta Sinfónica de Madrid Donde llegó a ser solista Y en la compañía de zarzuelas Del maestro Sorozabal Además de intérprete Josefina de la Torre Millares Compuso sus propias partituras La más conocida Lleva por título Puerto de Mar Durante la guerra civil Volvió a su ciudad natal Y Josefina Que se quedó en España Supuso también Para ella Una de las esperanzas truncadas De la Segunda República La pérdida de un gran número De íntimos amigos poetas Que se marcharon al exil Allí en su isla Publicaría sus primeras novelas Algunas con estructuras cinematográficas Fundó junto a su hermano Claudio Y la mujer de este Mercedes Ballesteros La baroguesa Alberta de Codorniz La editorial La novela ideal Donde se publicaban Novelas cortas De amor y misterio Como un medio De solventar La crisis económica Que tras la guerra Estaba afectando a su familia Josefina de la Torre La firmaba Bajo el seudónimo De Laura Cominge En 1940 Se convierte en primera actriz Del Teatro Nacional María Guerrero Aunque también formará parte De prestigiosas compañías Como la de Ismael Merlo Amparo Soler Leal Y Nuria Esper También llegó a ser Actriz radiofónica Durante largos años Como actriz cinematográfica Interpretó papeles importantes Bajo las órdenes De su hermano Claudio de la Torre Así como de otros directores Como Miguel Pereira Edgar Neville José María Castel Castelby Julio de Flechner Etc Su última intervención En el cine Fue en la conocida Serie de televisión Española Anillos de oro En 1983 Si queréis algún poema De poemas de la isla Qué repetido deseo Todo igual y siempre el mismo Distinto y otro Inconsciente Confundido y tan preciso Se me va quedando dentro Escondido y dueño solo Perdido y presente siempre Altas noches Muros largos Patios de la madrugada Y mi deseo rodando Número de circo Libre Una y otra vez Alerta Dando la voz En mis sienes Centinela de mi pecho Fiel compañero constante Que repetido deseo Tan inseguro y tan firme Ignorada certidumbre Distancia Viento Y espacio Cerca Cerca Palabra inútil Yo te busco por donde llega mi distancia Cerca Seguro instante de sorpresa Dormido vuelo alzado de mí por mí Cerca Donde mi corazón te sienta Pulso del mar Tic tac de la ausencia Caminito seguro Va y ven Cerca De donde la indecisión no deje huella Donde la palabra vuelta Marque un signo seguro Cerca También ejerce como guionista En la película Una herencia en París Dirigida por el mexicano Miguel Pereira En esta ocasión Josefina elabora el guión A partir de una novela suya Tú eres él Por el que recibe un accesi En los premios del Sindicato Nacional Del espectáculo Años después Publicará una novela Memorias de una estrella Donde la protagonista Es una actriz Que abandona en pleno éxito Decepcionada Con un entorno Que considera frívolo y mezquino Josefina Se vuelca de nuevo En el teatro y la literatura Parece que era una Una decepcionadora Que bien No se la podía derrotar Se metía en todo En todo Si no era una cosa Acababa con otra Decepcionada cambiaba Claro Tenía tantos amores Que Total Si no pueden ver Un vuelo Por supuesto La tarde La tarde tiene sueño Y se acuesta En las copas De los árboles Se la apagan los ojos De mirar a la calle Donde el día Ha colgado sus horas Incansable La tarde tiene sueño Y se duerme Mecida por los árboles El viento El viento se la lleva El viento se la lleva Oscilando su sueño En el aire Esquina de la tarde Se perdían por la línea segura Se perdían por la línea segura De tus brazos Firme perfil del aire Tú llevabas enemigos seguro Frente a frente Yo era implacable juez Desde la proa afilada Y valiente de tu ritmo Y la curva constante De tu brazo Repetida y distinta Cada vez más segura Y presente en su dominio Me cruzaba de impulsos La mirada Yo iba segura allí Frente a tus brazos Perseguidos de sol Y de reflejos Desprendidas esquinas De la tarde Me marcaban La voz de tu presencia En 1944 Se convirtió en primera actriz Del Teatro Invisible De Radio Nacional Al parecer Le habían ofrecido su dirección Pero ella se la cede A su hermano Claudio Hasta 1957 Desarrolla esta actividad Y luego pasará a formar Parte de la voz de Madrid En Radio Madrid En 1946 Funda su propia Compañía Teatral La Compañía de Comedias Josefina de la Torre Junto a Ramón Corroto El que sería después Su marido Con la dirección artística De su hermano Claudio de la Torre También colaboró En otras compañías Hasta 1958 Como Teatro de Cámara Del Teatro Español Compañía de Teatro Nacional De Cámara y Ensayo Teatro María Guerrero Pequeño Teatro Dido Y Teatro de Cámara Toar Y Etcétera Asimismo En la década De los 70 De los 60 Josefina Forma parte Entre otras De las compañías De Amparo Soler Leal Nuria Esper María Fernanda de Ocón Y Vicente Parra En 1968 Publica Marzo Incompleto Su tercer poemario Con la publicación De Marzo Incompleto Se va a producir Un cambio En su voz poética ¿Alguna de Marzo Incompleto? Sí Llevabas 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 en los pies arena blanca De una playa desconocida Por eso cuando a mí llegaste No sentí tus pisadas Llevabas en la voz desnuda Un compás de espera Por eso cuando me hablaste No pude medir tu voz Llevabas en las manos abiertas Espuma blanca de aquel mar Por eso de tu bienvenida No pude conservar la huella Todo tú venías en mi busca Y no pude reconocerte Arena blanca Compás de espera Espuma blanca Inquieto sueño de la verde orilla Rizado de preguntas Muy bien Muy bien Muy bien La verde orilla Rizada de preguntas ¿No? Es ya La espuma del mar ahí ¿No? Rizá Que riza Sí Rizada de preguntas Muy bien Tengo uno Es en Los León Dice Soñábamos un mundo fabuloso Juntos Hubiéramos sembrado campos Construidos fortalezas Vencedores Porque oíamos ambos igual eco Hoy nuestros hijos Ya serían hombres Muchachas que sonrieran su esperanza Hijos de nuestro amor Hijos de nuestro amor Arboles fuertes a cuya sombra O cada hastío En las cuatro paredes de su cada De su casa debe ser Aquella que en imagen yo habitara Hubiéramos vivido nuestras horas Qué jóvenes y fuertes los dos éramos Edad nueva, increíble, misteriosa Que entonces parecíamos sencilla Y hoy la sueño Impalpable Ya perdida En 1989 Publica Medida del tiempo Su último poemario La muerte de su marido El actor Ramón Corroto En 1980 Se refleja en sus páginas Treinta años más joven que ella Fue su gran amor y esposo Treinta años Más joven que ella Ella había estado Bueno, habían estado casados Tres años Pero él se muere antes Sí, se muere antes Habían estado casados Tres años No te aseguro nada Ni treinta años Qué va Habían estado casados Tres años Después de una larga convivencia Y ella trajo Un primer matrimonio Con Braulio Pérez Que era un gran pianista Y dicen un vividor Con el que le duró El matrimonio unos meses Durante su juventud Ella trae también Un noviazgo Con el médico ginecólogo Gran Canario Juan Guerra del Río Hermano del ministro Republicano Rafael Guerra del Río Al que siempre le tuvo Mucho afecto y cariño Tenéis el poema Junto a la cama Que refleja un poco Ese amor con él Allí Junto a la cama Allí Junto a la cama Están tus gafas Sus cristales vacíos Son como dos lagunas Sin orillas Las cojo entre mis manos Y las contemplo absorta Detrás están tus ojos Los presiento Ahondando la mirada Y las apoyo con ternura Sobre el pecho Como si tu cabeza reposara Las beso Son tus ojos queridos Mirándome a través de la ausencia Tus ojos tan vitales En tus últimos días apagados Tristes Mudos Que me miraban en silencio Anegándome el alma De contenidas lágrimas En uno de sus poemas Del libro Medida del tiempo Se dirige a sus compañeros De la generación del 27 Donde vemos cierto reproche En el silencio Y el olvido Al que la mantienen Su voz Como otras tantas poetas De su generación Quedó ensombrecida Por los varones De la generación del 27 Josefina Jorge Rafael Manuel Gustavo Y tantos otros Ya perdidos Enrique Pedro Juan Emilio Federico ¿Por qué este hueco Entre las dos mitades? Vosotros Ayudasteis A la blandura Del que fue mi nido Yo me formé Al calor Que con vuestras palabras Me envolvía Me hicisteis importante Con vuestro ejemplo Me inventé una ambición Y tuve vuelos Insospechados De gaviota Gaviota Sí Porque fue el mar Mi espejo Y reflejó mi infancia Mis septiembres Amigos Que de mí Hicisteis nombre A la mitad Vertiente De mi vida Hoy Os llamo Tenderme Nuestras manos Yo me sentí nacer Para luego Rosar De los cimientos La certera caricia Pero de pronto Un día Me cubrió Lo indefinible Algo sin cuerpo Sin olor Sin música Y me sentí Empujada Cubierta De ceniza Borrada Con olvido ¿Dónde Estabais vosotros Compañeros Vuestras letras De molde Vuestro ingenio Vuestra defensa Contra el desconocido Ataque Oh amigos Enrique Enrique Pedro Juan Emilio Federico Nombre que no Responderán Mi voz Manuel Gustavo Lejos Luis Jorge Rafael Que aunque Que aunque el afán Vientos nos dé Para encontrarnos Ignoro En qué ciudad Y si llegara el día En que vuelva a sentirme Descubierta Descubierta En los últimos años De su vida La poetisa Josefina de la Torre Que se definía así Como poetisa Pues en su opinión Es un término Que se extinguirá conmigo Afirmaba que Yo ya no estoy aquí Yo ya hace años Que estoy cada vez más En mi isla A la orilla De la playa De las canteras Donde pasé mi infancia Y mi primera juventud Y cuyo mar Y cuya luz Son reconocibles En toda mi poesía Josefina de la Torre Murió el 12 de julio De 2002 En Madrid A la edad De 95 años La prensa Se hizo eco De la noticia Denominándola La última superviviente De la generación Del 27 En 2007 Con motivo Del centenario De su nacimiento Se organizó La mayor exposición Sobre su vida Y su obra En la casa Museo Pérez Galdós En las palmas De Gran Canaria Se reconoció Entonces su poesía Como el enlace Perfecto Entre el modernismo Canario Y la generación Del 27 Aunque su obra En verso es breve Esta acoge Algunas de las tendencias Líricas Más relevantes De la primera mitad Del siglo XX Heredera del modernismo Fue discípula De Tomás Morales Se centró de lleno En la corriente De la poesía pura Que imperaba En la literatura hispánica De la década De 1920 En el año 2001 La Associated University Press de Nueva York Publica un ensayo Titulado Absence and Presence De Catherine G. Belved En el que se incluye A Josefina de la Torre Como una de las poetisas Españolas Más relevantes De los años 20 y 30 Del siglo XX En 2002 Se publicó En Estados Unidos Una antología Bilingüe De su obra En español Y en inglés En 2002 El gobierno De Canarias Le concede La Cruz De la Orden Islas Canarias Y en 2007 El Ministerio De Fomento Bautizó El Sasemar 103 Uno de sus aviones De patrulla marítima Con su nombre Operado Por la Sociedad De Salvamento Y Seguridad Marítima Yo quería comentar En lo de que se publicó Una obra bilingüe Que me costó muchísimo Encontrar una obra De Josefina de la Torre Para poderla comprar Y precisamente Compré La antología bilingüe Y me la trajeron De Estados Unidos Que me resultó complicado Y tengo la versión bilingüe Que viene en español Y en inglés Y su biografía Viene en inglés Así que Claro, habría que ver ¿No? Porque dicen que en el 2002 Se hacen referencia A la prensa Diciendo que es la última Poeta de generación De la última superviviente Pero en qué Pero no se encuentra el libro Es que hay No, pero Y el titular Ese titular Buscando ese titular No se encuentra Algún artículo en internet Porque se publicó Si dice Se te habrá publicado Pero vete a saber dónde Claro Si en Presa Nacional O en Algo de Canarias ¿No? Que sea ahí algo Canario Y nada más Todavía que buscar Pero además también Es sorprendente ¿No? Porque ahí dice Que al final ¿No? Como que la La última poetisa ¿No? Como no la última poeta Sino la última poetisa Diciendo ¿No? Como Es una categoría Ser mujer poeta ¿No? Y de las islas Encima Es que claro Y me llama la atención El poema Que le hizo A los hombres De su generación ¿No? Que los nombra Con los nombres No le pone apellido Y le pasa Claro Pero digo que también También habría que ver Cuándo lo escribió Porque es como si también Hablase de Un momento Donde estaban todos Y donde ella tenía Y luego Toda la gente Que ella nombra Está afuera Y cada uno Parece que entre Los que se han muerto Y los que se han exillado Ya no hay esa cosa Ya quien lee sus versos Ya es todo No porque hace referencia Claro Como la apoyaron Como estaban con ella Y que ellos Estaban Todo eso se rompió Y la guerra ahí Bueno con Gabriel Zelaya También se dice ¿No? Que se encontró Después de la guerra Y se encontró Que estaba muy solo Y es decir Que se rompió ¿No? Muchas cosas Después de la guerra Se rompieron Muchos vínculos Muchos trabajos Y todo Y todo ese ambiente Vivo literario Y artístico Y al final la guerra No lo consiguió Pero no solo en la guerra No en la posguerra Pero no solo en la guerra Fue la posguerra Porque en la guerra También en el exilio Se unieron y escribieron Y aquí Quien continuara De una manera Más oculta Pero también Siguieron escribiendo Fue después Que hubo como Bueno pero la guerra Rompió todo Todo el tema De la residencia De los estudiantes Esos institutos Universidades Que estaban enseñando De otra manera Que estaban poniendo En práctica Bueno es verdad Imagínate si hubiese ganado La república No es verdad Que se volviera No se hubiese De nuevo Era una revolución Era en lo social La mujer No se definía Como moderna Era una auténtica revolución Para la sociedad La mujer Bueno fue la que más padeó Padeció la guerra Y las consecuencias De la guerra La dictadura En la mujer Principios del siglo pasado Fue En 1936 Ella se dedicó A trabajar ¿En qué año? ¿En qué año? Nació En 1907 En 1937 Desde niña Estaba como muy bien Pasó el siglo Llegó al siglo 2002 Tiene un montón de actividades Que realizaba Desde pequeñita O sea como lugares Donde poner toda su energía Y eso Aprovechó las oportunidades Que le brindó la vida Lo conquistó Y las produjo ella Una cosa se iba a otra No a otra Claro Pero un artista Desde niña Porque ya tocaba el piano Y la guitarra Y estaba rodeado De claro Bueno pero Como nosotros Claro Pero no lo abandonó Porque hay muchos nenes Que son artistas Ahí de pequeños Es bastante fácil Para niños Que se han rodeado De una familia Hasta los padres Los dejan Pero después llega ¿No? Acuérdate La diversidad Y ¡Fum! Pero ella siguió El teatro está genial ¿No? Así que es una heroína Que hacían Hacían Teatrilla Ópera ¿No? No, ha dicho Tazuela Tazuela Teatro Inventaron un teatro Crearon un teatro Consiguieron un local Qué lindo En su casa En la misma casa No, y las tertulias De poetas También para el Crearse sus poemas Bueno, pero habría que ver Porque murió Murió en Madrid En el 2002 Digo que Nosotras estábamos En el 2002 Sí Sí, claro Digo que no Supimos ni de su existencia Ni de nada Pero si ya te digo Para encontrar un libro Tenía que pedirlo A Estados Unidos ¿Cuándo pasa De Canarias a Madrid? No, eso no lo dice ¿De Canarias a Madrid? Claro, porque se muere En Madrid Pero quizás Sí, pero al final de su vida No, los estudios cinematográficos Fue el 31 No, pero digo que Vuelvió a Madrid No sé Cuando operó Que no lo dice Ah, no lo dice En la guerra Durante la guerra Durante la guerra Se volvió a Canarias Luego volvió otra vez a Madrid Es que claro En Madrid Todo el movimiento artístico Claro, ya quería Hacia teatro Y tenía que trasladarse a Madrid Porque allí en Canarias Tenía su teatro allí En la cantera Y había poco más En Madrid Era todo mucho más centralizado ¿No? Donde había teatro Había... ¿Y en qué campo fue más? Porque quizás En el campo del canto Tuvo más... Más conocida ¿No? Más... Fue más conocida Es que fue cambiando ¿No? Cuando se desilusionaba Por el mundo Yo creo que en el campo En el campo de... Novelas Escrituras Violes de cine Estuvo por temporada También esa unión Con su hermano Artística O sea, colaboración A lo largo de los años Interesante Siempre trabajaron juntas Sí Un compañero ahí ¿Hemos leído todo? Sí Bueno, eso sí queda algún poema A mí me queda uno Yo le busco y nada De qué libro No sé Eso es del final Es que ya digo Que a veces es difícil Yo porque me compré el libro Pero Identificar de qué libro Me costó un poco Por eso Porque no hay mucha información De su libro Destino 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 ¿Qué nombre es el tuyo? ¿Qué nombre es el tuyo? Cruel y despiadado Que te enfrentas altivo a la humanidad Destino Que nos niegas el pan y la sal Que desafías a nuestras vidas A nuestros horizontes A nuestros horizontes Al latido de nuestras venas Destino implacable Inconmovible Dura piedra Contra la que nos estrellamos Pobres seres indefensos Con las ilusiones Colgando de nuestras heridas Destino inhumano Que nos marcas ferozmente Toro asesino Que nos ensartas en tus astas Como peleles indefensos ¿Qué nombre es el tuyo? Granítico Cimiento indestructible Que barres nuestros latidos Nuestras arterias Ignoto destino A ti te son adjudicadas Todas las culpas Todos los latigazos Que recibimos Los esclavos de este mundo Ah Destino enemigo Rival indefendible Adversario tenaz Te quisiera de frente Cara a cara Mis puños en tu pecho De aleta presuntuoso Y golpearte con mi eterna pregunta ¿Por qué? ¿Por qué esta herida Sangrante y desvelada Vacía de respuesta? Oh destino Y una y otra vez Lanzar mis puños Contra tu inexpugnable fortaleza Hasta sentir tu sangre Sangre mía Caliente fuego De mi mortal miseria La primera es más influida Por Lorca parece Tiene más música Lorquiana Me busco y no me encuentro Desde poemas de Marce en completo Me busco y no me encuentro Rondo por las oscuridades Paredes de mí misma Interrogo al silencio Y este torpe vacío Y no acierto en el eco De mis incertidumbres No me encuentro a mí misma Y ahora voy como dormida En las tineblas Tanteando la noche De todas las esquinas Y no puede ser tierra Ni esencia Ni armonía Que son fruto Sonido Creación Universo No está desalentado Y lento desgranarse Que convierte en preguntas Todo cuanto es herida Y ronda por las sordas paredes De mí misma Esperando el momento De descubrir mi sombra Tú en el alto balcón Tú en el alto balcón De tu silencio Yo en la barca Sin rumbo de mi daño Los dos perdidos Por igual camino Tú esperando mi voz Y yo esperando Esclavo tú del horizonte inútil Encadenada yo de mi pasado Ni silueta de nave en tu pupila Ni brújula y timón para mis brazos En pie En el alto barandal marino Tú aguardarías mi llegada en vano Yo habría de llegar sobre la espuma En el amanecer de un día blanco Pero el alto balcón De tu silencio Olvidó la señal para mi barco Y me perdí en la niebla De tu encuentro Como un pájaro ciego Por los años Hemos terminado Primera parte terminada Pasamos a la segunda parte Traemos de nuevo A nuestro poeta Miguel Oscar Menaza Con esta vez El libro La mujer y yo Ya que vamos a enseñar Ese poeta Que tanto ha escrito Sobre la mujer Virginia Tú tienes algo Escrito para presentar Ahí Bueno Escribí una página Sobre el libro La mujer y yo De Miguel Oscar Menaza 47 poemas 47 poemas componen este libro Bellamente presentado Por la dulzura de un beso El del poeta Y su mujer La mujer Abrazando con sus propias manos El estallido del deseo Deseo que en este libro Se diferencia del goce Del amor Palabras puestas En los labios De él O en los de ella Pero la poesía Comanda En todo momento Exactamente Una partida De ajedrez Lujuriosamente Abierta a la verdad Miguel Oscar Menaza Es un prolífico autor El que más haya estudiado A la mujer Y su psiquismo inconsciente Continente negro Para Lacan Lo desconocido En Freud Esa mujer Que no es sino En el golpe De la vara Sobre el mimbre El estallido Espectacular De un sonido cósmico Palabras sutiles Como un viento En primavera Pájaros abominables Diluidos En el tiempo De las alegrías Ojos abiertos A la afición De nuestros deseos Sometidos Al sortilergio Que alarga La vida Hasta expandirse Bello animal Es ella La estrella Abierta al corazón En este libro El bello autor Que es Menaza Hace este regalo A la mujer Como mandato social Él es erigido El poeta de la mujer Por la mujer Cantor Que alza nuestros sueños Como aeroplanos Sobrevolando Todo silencio El poeta Miguel Oscar Menaza Dice que escribió Este libro En una semana Y que lo sentía Completamente Ajeno a él Cuando lo estaba Escribiendo Trabajador Trabajador incansable Lleva más de 40 años Dedicado a la conjunción Poesía y psicoanálisis Y la difusión de la misma Engarzando al amor La pulsación constante Del punto La raíz de las diferencias Temblor del tiempo Muy bien Aquí no tienen títulos Tienen números 18 Ser viejo Como ser rico Le dije Es una propuesta De la mente Y ella contenta Me preguntó ¿Acaso no habremos De morir Si escribimos Y hablamos? También ha de morir El hombre Que al escribir Rompe los bordes Del abismo Y algo Habrá de enfermar El hombre Que al hablar Pretenda Entregarse A las palabras Ser de la voz Pero enfermar Y morir Para ese hombre Serán también Solo palabras Después estaba Todo el día Con hombres y mujeres Pero no eran amantes Eran misterios Dramas insondables Dominados por el odio La envidia El menosprecio O bien El desamor Están cerca de mí Pero dar el próximo paso Lo sume en el delirio Del amor Los agota Y después están los hombres Las mujeres Que no necesitan de mí Ni el pan Ni la caricia Están ahí Solo para entorpecer Los caminos Del poema Del pensamiento La distancia Y en esas cosas Del amor Prefieren no saber Que el polvo aquel No era un regalo A nadie El polvo Al que se vio obligado Era su deseo ¿Y tú qué opinas? Le dije por decir Y ella me dijo Toda la verdad Cuando estoy Supuestamente enamorada Él piensa enseguida Que le pertenezco Y cuando estoy Como cansada Por la vida Por el mundo absurdo Que nos hacen vivir Él enseguida Piensa Que yo No le amo Y después Es todavía Más ridículo Cuando yo le sonrío Olvidada del mundo Él enseguida cree Que me ha ganado En algo No es que sea fanfarrón Es un ignorante Nada sabe de mí Ni del tiempo Ni de la mujer Cuando lo abandoné Llorará como un niño Pedirá perdón Querrá lavar los platos Pero ya Será tarde El mundo No perdona Entonces Pobre hombre Será mujer y niño Al mismo tiempo Que hombre Y nadie lo amará Como hombre Nadie lo amará Porque su hombre Ha renunciado a hacerlo Y tal cual Una mujer Nadie la amará Por no diferenciar Lo grande De lo bueno Y como niño El pobre Hará cosas de niño Pero será un hombre Que sufrirá por serlo Inadecuado el canto Débil la voz Cuarenta y tres Cuarenta y tres A veces Ella abría las puertas del odio Ella abría las compuertas del odio Y de su boca Como si fuera la cloaca mayor de la ciudad Salían toneladas de mierda Que caían inexorablemente Sobre todo el mundo Llamaba piojosa A la única amiga que amaba Le decía impotente Al hombre con el cual Hacía el amor Apasionada Todos los días Y miserable al hombre Que la mantenía Después Descuartizaba en pedazos pequeños Desde el presidente de gobierno Y su mujer Hasta el camarero del mesón De la esquina Y de los hombres Decía Llena de amor por ellos Los hombres Siguen siendo Hoy y día Tan machistas Como el siglo anterior Y ahora Además El siglo veinte Los hizo a casi todos Un poco maricones Y miraba con firmeza A quien estuviera a su lado Y le decía No me vengas ahora Con que Freud Lo hubiera hecho mejor que yo Porque Freud está muerto Y me miraba con intensidad Y desprecio Como si yo fuera El amante de la muerte Detente Le dije un día Detente O te daré una patada En el coño Que te dejará seca Ahí Para siempre A mí Me vas a pegar A mí A mí Marica No me pegó Ningún hombre Se nota Dije casi sin decir Y me senté En el borde De la cama Y me quedé quieto Pensando la frase Maravillosa Y siniestra Que me permitiera Pegarle Y ella Al grito De muerte Al traidor Como si lo que pasaba Fueran los celos Se abalanzó Con rabia Y fuerza Contra las ideas Que nos permitían Vivir Y dijo Con todo el odio Acumulado En cien años A mí No serás tú El que me haga una mujer Yo necesito Un macho Que tú nunca serás Y me pegó Dos cachetadas Como si yo fuera Exactamente Un niño Y ahí Fue Cuando se hizo La frase Ningún hombre Te ha pegado Nunca Pero yo soy Un marica Y ahí mismo Le acomodé Un derechazo En la mandíbula Y le partí La cara En dos pedazos Desiguales Y luego Con la izquierda Le rompí El hígado Cuando la vi cayendo Y no podía Alcanzarla Con mis puños Le di Cuatro o cinco patadas En el culo Y luego Le pisé la cabeza Al otro día Los dos En el hospital Yo Con un ataque De depresión Seguramente Por la culpa Inconsciente Por haberle pegado Y después En el suelo Cuando ella Estaba toda rota Hicimos el amor Al estilo clásico Y ella Toda vendada Y entablillada Por un agujerito Que le quedaba sano Al costado De la boca Enrojecida Pudo decirme Hoy te amo Ayer estuve Con un macho Verdadero Yo me sonrojé Frente a la enfermera Y como no deseaba Pasar El resto De mi vida En la cárcel Esa misma mañana Comencé Un tratamiento Psicoanalítico Son relaciones De pareja Son relaciones De pareja Que no es Es la mujer Pero también es él En los dos poemas Ahí se vio claramente Claro Bueno voy a leer yo El número 16 Cuando ella Me atacaba Sin motivos Yo casi siempre Pensaba lo peor Celos O dolor O falta de dinero O la muerte De un familiar Querido O la central eléctrica Que saltó en mil pedazos Una guerra imprevista La fortuna extraviada O millones de niños Muriéndose de hambre Mas ella dijo No Hoy no me pasa nada Hoy te ataco Porque tengo motivos Pero aclararte Quiero que Para el dolor Alcanza un solo ser Querido Muerto No busco No busco No busco especialmente Casi nada Cuando me llevo Por delante Lo que buscaba Algo encuentro Pero vuelvo a perderlo En el próximo paso La próxima frase El polvo próximo La poesía Hablar con ella Y hacer el amor Con ella Eran dos tareas Absolutamente diferentes Cuando hablábamos Ella quería decirlo todo Cuando hacíamos el amor Ella quería que yo lo hiciera todo Deseo y baile Todo para mí La primera vez que la interrumpí Para poder decir mis cosas Me dijo que no fuera machista Que la dejara hablar libremente Que la dejara desarrollar su vida La primera vez que le dije Que fuera más activa sexualmente Ella me dijo Casi sin inmutarse ¿Por qué no contratas a una bailarina? O mejor todavía Un profesor de danza O una masajista Clónica y acelerada Y con tanto movimiento No habría poesía Así que calla y come Y luego descansa Ama con pasión Esta quietud Y escribe Poema número 12 Destierro de mi vida el canto Lastivero Por lo que no tendré Destierro de mi vida el llanto Lastimero Por lo que no tendré Observo Con inteligencia varonil Lo que ya nunca habrá Y no lloro Y no lloro No maldigo haber nacido hombre Ni que hayan existido Antes de nacer Las veredas El canto El canto El sexo abierto La locura Las calles alumbradas El terraplén Los pájaros cayendo Los pájaros cayendo Que hubo antes de mí Hermosas mujeres Que amaron a otros hombres Tuvieron otra piel Acepto Acepto Sin rencor Provenir del polvo En todos los sentidos Tierra y amor Sexo y delirio Todo polvo del polvo Que vedo aquí Vallejo a mi costado Machado Doliéndose del camino hecho Y tú Y yo Y el mundo amada Que nos traga Si no dejamos de llorar No veremos el sol Así Le dije Que lo decido hoy mismo Aquí contigo En nuestra propia casa Los muertos No existen Ya están muertos No sé por qué Dolidos Seguir llorándolos Y la vida Exactamente plena No existe ¿Para qué seguir Ambicionando eso? Sin sufrir Por lo que ya no se ambiciona Sin llorar Ni a los idos Ni a los muertos Comenzaremos a escribir Un nuevo verso Y ese verso Clave del tiempo Atravesada Por la pequeña alegría personal De sentirnos felices Sin nada que llorar Morirá para siempre La pobreza El mal querer La angustia Para el sexo Pero nunca Habrá paz Ni libertad Y seremos bellos Altos Bien alimentados Y nos pasaremos Siempre haciendo la guerra Contra los feos Contra los feos Bajitos Mal alimentados A ver amor Me dijo ella Al borde del enfado Un verso llano Posible Cerca de la tierra Sobre el que se pueda Caminar sin sobresaltos Un verso Que nos diga La verdad de la vida Que nos hable Con claridad Del dolor De la pequeña Esclavitud De las mujeres Un verso querido Que haga la guerra Y que lave Los platos Con nosotras A ver querido Un verso Que me libere de ti Quiero verte decir Sereno En algún verso Que tu amor Podrá sostener Mi libertad Abre la celda Donde me custodias Libérate En un verso Vuela fuera de ti Mirad mujeres Mi hombre Se arrodilla El paso Inquietante De la bella Escribe amor En un poema Que tu amor Ilimitado Y eterno Terco E infinito Es capaz De alegrarse Con mi partida Y esperar Que yo crezca Para amarme A ver querido Escribe en un poema Compulsado por ella Intenté decirle La verdad Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan Tan solo me masturbo Y estoy contento siempre Sin saber por qué Y a ti Te amo porque sí Sin apenas motivos Por eso Ahora Quiero Extenderme En un verso sencillo En plena tierra En el centro mismo Del asfalto Para poder amarte Sin murallas Y entregarme fatal A tu ceguera Y dejar escrito Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso Y más que eso La pienso Todo el día En libertad Y nunca pude Comprender Por qué Te quedaba Sumisa A mi lado Esperando Que yo Consiguiera Alguna libertad Y te la regalara Después Llegué a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Porque mi belleza Mi manera de entregar Mi cuerpo al amor Te defendían De Dios Y un poco De tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras terca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías de piernas Y cerrabas tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba Con fervor Sensible A tus palabras Siempre te hice creer Que te deseaba Que era yo El que quería Eso o aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te decía Te hacía creer Que mías Eran tus ideas Ella me interrumpió Convulsionada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios no me permite Y de preferir Preferiría Que mi madre Viva para siempre Y también Es verdad Que ciertas tardes Se hicieron algo Más clara Con tu dinero Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni terca Ni envidiosa Y me gustaría Y me gustaría recordarte Sin malas intenciones Que la primera escena De celos Me la hiciste tú Y desear mi amor ¿Quién entiende El desear? Tú me deseas Me deseas Así quieres que crea Pero solo me besas Cuando siento ese ardor Cuando mis labios Se incendian de locura Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo Ni puedo siquiera Tolerar la ternura Pero cuando yo Transcurro indiferente A tus caricias A tus besos ardientes Sin pronunciar gemidos Ni palabras Enloqueces De sentirte impotente Y cuando consigo pensar En otra mujer El deseo Mi deseo Por ella Corroe tus entrañas Y como un niño Gozas Y juegas como un niño Y como un niño Solo vives Por mi deseo No quise responderle Mas le dije Mi madre Vive en ultratumba En un paraje Por mi desconocido Y niño soy Y seré siempre Mas no alcanza Y en cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre solo goza Si ella lo desea Y cuando ella se equivoca Y desea con fuerza El hombre vuelve Que él vuelva del mundo Derrotado y triste El hombre Vuelve a casa Triste y derrotado Y ella entonces Alcanza el cénit De su magia Y resucita al moribundo Y le concede un sueño Sueña que eres feliz Querido Que nunca te engañé Que siempre fuiste Sincero de tu parte Verdadero El catorce Ella para remarcar Mi insistencia Me dijo Buscar a una mujer Es perderla Ella solo puede amar Lo que se le escapa Lo que nunca Podrá tener del todo En cuanto a mí Le dije Mis cosas me someten A tener que cuidarlas A ser las bellas Por eso quiero decirte Amada mía Que he decidido Quedarme sin mis cosas Y si alguien Me preguntara Cómo haré Para vivir sin ella Os diré Camaradas Que en mis versos La vida no se vive Y ella Es la poesía O la mujer en general O la muerte Me despido Me despido de todo Lo que me pertenece El delirio Tus besos En medio del delirio Recuerdo Cuando al despertar Tenías un collar De arena En tu cintura Y yo te creía La diosa Del desierto Y montado En mi Camelio Tornasol Te invitaba A que me permitieras Besar tus pies En el justo momento De la arena De tu cintura Partiéndose En finos cristales De amianto Y de pureza Ahí Yo te creía La diosa De los estallidos Y los diamantes Como pequeñas flores Adornaban La melancolía Del paisaje Tu cuerpo Como muerto Mi cuerpo Como muerto Pero esperando Tenso Y sumiso El estallido Ardiente De la joya Pudiendo Las pequeñas Palabras De amor Hay días Enteros Que me lo creo Todo Su perfume Esa inteligencia Submarina Que puede Con un beso Solo Con un beso Llegar Sin más Al centro De mi ser El Dios Que la acompaña En lugar De enojarme Hoy Me hace gracia Diría Que me excita Que Elia En su belleza Para poder Gozar Me confunda Con Dios Y es entonces Cuando de un salto Alcanzo El aeroplano De la dicha Y cuando ella Me acaricia Gozo Para que Elia Crea Que Dios Ha reconocido Su caricia Yo Muchas veces Me quedo Quieto Ahí Tratando De escribir Un poema Esperanzado En encontrar Sin hacer Nada Sobre la hoja En blanco Escrito Un gran poema Donde el amor Enloquecido Y tenaz Reina también Sobre el amor El 23 Ella a veces Pedía cada cosa Que enseguida Disparaba Mi imaginación Un día Me preguntó Por el exilio Y le dije Hoy he pintado De la muerte Algún brillo Y la lujuria Incuestionable Del hambre No es que haya muerto O haya comido algo Fue un verde Que rasgó La realidad Que atravesó Los rojos Y los serenos Malvas Que se adueñó Del centro De la vida Que fue a la vez Verde Y canción Verde Y fuego Y sombra Y corazón Y sembró Y sembró Todo el mundo De cuerpos Verdes Floreciendo Al amor No fue la luna Posándose En mi mano Fue el plata De mi infancia Donde un río Era agua Y metal Reflejo Y movimiento Cuando la plata De mi río Canta Hasta el sol Se estremece Tal cual un hombre Lujurioso Frente a los brillos De la amada El río El río Turbio Y varón Y la mujer De plata Hacen Frente a una Ciudad Desconsolada De una manera Permanente El amor Después Dibujo Una clara Princesa En un nuevo Cuaderno Y llego De esa manera A Plaza De España Y no recuerdo Si no es Con alegría Los primeros Años Del exilio De comer No tenía Seguí diciendo Y el frío Diferente Me congelaba Pero caminar Por la calle Como si fuera Un huérfano Sin techo Y sin amor Me hacía bien No exactamente Fuerte Pero más Precavido Ningún viaje Más Alterará Mi vida Me quedo aquí Al sur De Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar Atrás Le dije Mirándola A los ojos Pero tampoco Mirando Hacia adelante Sin mirar Sentado Y escribiendo Eso es todo Y ha pasado Mi amor Más de un cuarto De siglo Y aquí me tienes Sentado Y escribiendo Todo pasó Todo pasó Por mí Y todo Se alejó Nunca Retuve Nada Y nunca Dejé Que nada Se escapara Todo lo mío Estaba ahí Conmigo Y fui Un poema Roto O siempre Por hacer Una piel Enamorada De sí Misma O muerta Y las Calandrias Eso sí Las calandrias Haciendo Círculos Ilusorios Sobre la piel Del tiempo Volaban A nuestro lado Hasta morir Puedo asegurarte Mi amor Que exactamente En medio Del dolor El espectáculo De las rosas Creciendo Al paso De los años Era maravilloso Está bien Dijo ella Me doy Por enterada El 25 Dice El cuerpo Era una verdad Incuestionable Pero nadie Encontraba La manera De decirlo Venía Se imponía Sobre todo Y al partir Dejaba En un temblor En el ambiente Que nadie Podía reconocer Como propio La tiranía De nuestro cuerpo Sobre nuestras vidas No tenía límites Cuando estaba presente Lo rompía Todo con su prepotencia Ahora comer Ahora cagar Ahora follar Ahora Ya mismo Ahora Comer Aunque no haya comida Cagar mil veces Ese montón De nada Y follar En un momento Inoportuno Y siempre Con quien no Corresponde Y cuando el cuerpo No está Ahí El hombre Comprende su esclavitud Ni siquiera Un alma Fortalecida Por el deseo De amar Y la amistad Puede vivir Sin cuerpo Recapitulemos Amada Tú me concedes Una gracia Y me la chupas Por decirlo De alguna manera Me haces un favor Con la vida Que llevamos en el mundo moderno Yo gozo lo que puedo Y te agradezco Pero esta noche Me quedé pensando Su boca Gozará Fui recorrido Por un escalofrío Cuando llegué A decirme Tal vez Solo su boca Te ama Tal vez Solo su boca Te desea ¿Por qué No conformarme Con su boca? ¿Por qué No hacer De esa boca Que chupa Y que desea Todo el tiempo Un monumento Histórico Y tirar A los perros Hambrientos Con mucho amor Todo el resto Que impresionante Como que Tiene tantas cosas Que decir Son historias Son cosas que pasan Sin hablar Y aquí en el libro Se escriben Se escriben Están escritos Están escritos Muy bien Bueno Para que cualquiera Las lea No, que decíamos Que en el programa Ellas Que hacíamos referencia A la lectura Para vivir otras vidas Mira todas las relaciones Ahí que uno puede vivir Claro Y hay algunas Que todavía No se han vivido Que están ahí Claro Bueno Pero te la puedes vivir Leyéndolas Claro Digo que no existen Bueno Seguimos el próximo día Muchas gracias a todos Gracias Y el próximo día Estaremos de nuevo Adiós Buena semana Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940 J Kyle nein Quiero que para si Gracias.